Con tus defectos Me enamoré Y a tu vida, a tus costumbres Empecé a querer En el amor y en la pareja Me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobrevivié Y como algo sobre un mar Te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú eres cariñosos Si tú eres cariñosos Yo me enamoré Y a las caricias de tus manos Y sobre un pedestal te puse Como algo sobrehumano Si tú te vas Si tú eres cariñosos Si tú te vas Si tú Basta ya de angustias Deja los problemas Deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada va a pasar Todo estar en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti Pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Melaré tu sueño Yo calmaré tu fiebre Con un guento Con un guento Te ungiré Verás que nada va a pasar Todo estar en paz Porque el agua apagará tu ser Y el perfume Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Hey mujer Tu perfume Que es un gasto inútil Para un inútil placer Hubiera servido Para muchos pobres Que no tienen que comer Hay gente con hambre Hay gente con sed No importan más Que a su frente Y sus pies Basta ya de angustias Deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada Va a pasar Todo estar en paz Esta noche Debes descansar Pues el mundo sin ti Seguirá Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar No intentes decirme Que tenemos medios Para los pobres Salvar Siempre habrá pobre Si habrá pobreza No dejarán de luchar Ved que aún me tenéis Seguid si aún me veis Cuando me vaya Solo si perdido Estaré Pelaré tu sueño Calmaré tu fiebre Con un cuento Te ungiré Verás que nada Va a pasar Todo estará en paz Porque el agua Apagará tu sed Y el perfume Aliviará tus pies Duerme bien Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien Duerme bien, duerme bien, duerme bien Y al fin a ver, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, o si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez. Perdóname, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname, si no soy quien tú te mereces. Perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, perdóname. Perdóname, y no busques un motivo o un porqué. Perdóname, simplemente yo me equivoqué. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero eres tú. 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 ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bresa! ¡Saludate! Gracias. 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 Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés, aunque le demuestres lo contrario y le abres a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quién estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada, mi guía, y buscarás la ley. Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti. Y esperando oír estas palabras, amor mío, he decidido volver. Donde estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés. Donde estés, aunque le demuestres lo contrario y me ames a diario, me recordarás. Donde estés. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Donde estés. Donde estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada, mi guía, y buscarás la Donde estés. Donde estés. Donde estés. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por aquí y me tendrás allí. Donde estés. Donde estés. Donde estés. Donde estés, y con quién estás. Donde estés. ¡Gracias! 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 Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve Tiempo de amor, amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas tengo que amarte A escondidas como un cubar a ver A escondidas cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde Te siento llena de ángeles Somos conversación predilecta De gente que se cree perfecta Somos de esos amores Somos de esos amores Como un cubar a ver Como un cubar a ver Como un cubar a ver A escondidas cada tarde Mi alma vibra, mi alma vibra Mi alma vibra, mi cuerpo arde Como un cubar a ver Como un cubar a ver A escondidas cada tarde Te siento Te siento fiel de ángel Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Yo te quiero Te quiero más todavía Solo tú Yo te quiero más todavía Yo te quería Yo te quería Yo te quería Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero más 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 Cada noche reto una oración y le pido al cielo Que seas siempre como eres y no cambies jamás Una oración de sentimientos que tú me inspiras Palabras de amor, palabras de paz No sé cuál será el destino de mi vida Pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú Gracias por quererme, aunque no lo digas Tus ojos hablan con su luz Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escuchan nada más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Aunque pudiera controlar mis emociones Seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí Y si cometo algún error Te pido que me perdones Te quiero más que a mí ¿Cómo te voy a herir? Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escuchan nada más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Que en tu alma hay lugar para mucha gente Y guarda un pequeño rincón para mí No importa si no es el mejor, eso no me ofende Con tal estar contigo, soy feliz Y guarda un pequeño rincón para mí Mientras tú me sigas necesitándolo Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Y ojalá Ojalá y os deis cuenta para siempre Ojalá me necesites tanto como yo Y ojalá me necesites tanto como yo Con ponerte de rodillas y pedirte perdón Con la parte de mi amor Para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? 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 Soy por estar contigo siempre Y no me importa Y no me importa pedirte perdón Y no me importa pedirte perdón Si yo Enamorado como nunca. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Yo voy camino a la locura y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón. Y yo me muero por volver y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez, yo llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder y quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo. Pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón. Y yo me muero por volver y volver, volver, volver. Volver a tus brazos otra vez, yo llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder y quiero volver, volver. Volver a tus brazos otra vez, volver a tus brazos otra vez. Yo quisiera ser tu alma y saber qué es lo que sientes, si es poco, mucho o nada. Como cada noche duerme, la noche se hace tan larga. La oscuridad es mi amiga y por ella hablo cara a cara. Me gusta pensar en gozada. Quizá, quizá, quizá me estés oyendo, aunque no importa. Pues, pues tenso mis palabras. Hablan de un sentimiento que ayer tuvimos y que día a día hemos ido perdiendo. Como cada noche duermes, se acerca el nuevo día, voy a borrar estos lamentos. Y unirme a ti, aunque solo sea en mis sueños. La, 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 la ¡Gracias! 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 Amor mío, ¿qué te has hecho? Amor mío, ¿qué te has hecho? En mi vida, amor mío, amor mío, amor mío, amor mío. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. A solas creo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. La, 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 la. ¡Hey! Y yo quiero decir si puedo pedir que a partes de mí este calidiano deseo su amargura ahora quema. ¡Ay! Yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado mi camino de tres años. Me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer si he de morir. Y que se cumpla todo lo que tú quieras de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. ¡Ay! ¡Ay! Por qué... Por qué... Por qué... Dime por qué quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera, mírame, por favor Mira mi muerte Yo no tengo alas para decirte Mis queridas y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera el mío Amor, tuyo, qué bonito sería Amor, amar No tengo ventana para asomar mi soldad Y hasta los cristales del silencio Lloran silencio Amor, si tu dolor fuera mío Y el mío, tuyo, qué bonito sería Amor, amar No tengo hoy ni ayer Pero sí, tendré mañana para volar Yo voy por las calles Yo voy por las calles con tu nombre Cerrado en mi puño Y voy arrastrando una bufanda con recuerdos Hacia el olvido Amor, si tu dolor fuera mío Y el mío, tuyo Qué bonito sería Amor, amar Avalgando la noche Me acerca tu nombre Yo no tengo llanto ni caricias Y en el aire Y en el aire muchos Abanicos negros Que anunciaron tu llegada Amor Si tu dolor fuera mío Y el mío, tuyo Qué bonito sería Amor Amor Amar 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 Siempre me traicionas la razón Y me da vida el corazón Amar 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 Siempre me voy a ir a amor Amar 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 Vivir así es morir mi amor, y por amor tendrá herida, y por amor no quiero más vida en su vida, y en la tuya. Vivir así es morir mi amor, y son rendido de sus destrozos, soy tu amigo, quiero ser algo más querés, sol de la tuya. Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Música Em đi em bỏ con thơ dài Mình anh tui tui đem ngài trong bể con Thương con thờ khát sữa nằm trong nỗi Âu ơ câu hát dí dầu con ngủ ngoan Qua năm sông nước nơi quê nghèo Liều tranh dạch lá một mình anh hâm hiu Thương con thờ khát sữa đôi mẹ ru Lòng anh đau nhói thấu chăng ơi hỡi Em ơi sao nỡ đón đành bỏ con không mẹ Đêm ngày không tiếng ru Ở nơi phương đó mù xa Biết em còn nhớ tới cha con anh nơi này Trăng khuya Trăng khuya Lơ lửng xao hè Nghe tiếng giê Sầu u hoài thêm Mà ông sáu Con thơ lớn Lên lên người Giúp cho đời Cháu trọng niềm duro ¡Suscríbete al canal! 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 Aquellos besos, vacíos y calor, fueron regalos de tu pala, su amor. Y no me importó, yo me sentía feliz, estando a tu lado, sintiéndote, cerca muy cerca de mí. Yo soy así, que pasará, si nuestra vida no cambia, todo será igual que una estrella sin luz, por eso yo canto a la lluvia, a la vara, a la cueva, al sol. Yo sigo esperando, que me des tu amor, yo sigo esperando, para ser feliz. Lo que me importa, es que estés, siempre a mi lado, muy cerca, yo soy así. ¿Qué pasará, si el mundo no ha de cambiar, por eso yo canto a la lluvia, a la vara, a la cueva, al sol? Yo sigo esperando, que me des tu amor, yo sigo esperando, para ser feliz. Lo que me importa, es que estés, siempre a mi lado, muy cerca, yo soy así. ¿Qué pasará, si la lluvia, a 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 la lluvia, Miraba y ya te comprendo, tan solo un pensamiento nos une a los dos, una palabra y ya te siento, por ti he donado, por fuera y por dentro, me basta pensar en ti y ya te tengo. Yo tengo una patata que está creciendo y tengo tanto que darte y todo se está perdiendo. Mi vida camina sobre un alambre, yo he nacido para sufrir, porque he nacido para ti. Si volvieras a hacer tu venida, volvieras a hacer tu venida, no hagas caso. Cuidarte lo que he vivido y déjame quedarte, cuidarte siempre contigo. Si vas buscando amor por otros caminos, acuérdate de mí, soy tu mejor amigo. Niña del Mar, soy tu mejor amigo.